Miren esta belleza de serie de portarretratos, más base, o sea la podemos colocar ya sea de pronto en la pared o en una mesita, miren, están hermosísimos y tienen un precio de 20 mil pesos, me parecen económicos amigos, pero este me encantó, miren, es una cajita de madera para las llaves, miren que belleza y esta cuesta 24,925 mil pesos, esta es gris pero estoy viendo aquí una como verdecito, miren que bonito, de la marca Red Flank, ustedes saben que esa marca es muy buena, tiene unos acabados bien bonitos, miren este set de jatinería, 44,900, yo pensé que era más grande, vamos a ver que contiene, a mis amigas las que les encantan las plantas, a mí también me encantan, pero definitivamente se me mueren, incluye un bolso, rastrillo, pala, paleta, podador, guantes y rociador, todo esto por 44,900, ahí ya quedas listecito, listecita para tener tu jardín en casa, y por acá abajito están los edredones a 90,000 pesos, ay carajo, pero es allí, miren, edredones, cama doble por 90,000 pesos, y miren que tiene doble faz, del otro lado es así como celpita, miren, ay que rico, bien bonitos, grises, vinieron color gris, 89,950, o sea, 90,000 pesos, por acá están las bandejitas estas, súper decorativas, 30,000 pesos, y por acá estoy viendo el secador portátil de ropa, que ya se los he mostrado bastantes veces, pero esto vale 55, sí, miren el jueguito de sábanas, 40,000 pesos, sencilla, y 50 el doble, este tiene un diseño bien bonito aquí, miren, tiene como un bordecito ancho en otro color, se ve súper linda, sobre todo este color, miren, este color se ve bien bonito, miren, 50,000 pesos es la doble, toallitas de mano en 10,000 pesos, la mesa de planchar, ¿qué precio tiene la mesita de planchar? 90,000, 90,000 pesos, el soporte aquí para la plancha, se ve bastante amplio, por acá tienen que estar las medidas, no, no le veo las medidas, amigos, y de la marca de esta viscolata, que esto es un hit deliciosísimo, son unas galletitas rellenas de chocolate, bueno, de esa misma marca vinieron estas cajitas mucho más económicas a 3,000 pesos, estas valen 7,000 y traen 115 gramos, y estas valen 3,000 pesos y traen 40 gramos, qué rico, y miren, de esa misma marca vinieron estos palillitos de chocolate, palitos de chocolate, 3,000 pesos, también los 40 gramos, miren, esto a mí me lo pueden regalar cuantas veces quieran, que no me voy a aburrir, y bueno, miren, también llegó estas galletitas mini, también viscolatas, a 6,500, ay, qué rico, deli, deli, recuerden que también llegaron las semillas de ajonjolí tostado y de chía, miren, a 6,000 pesos los 150 gramos, este producto también es nuevo, alcaparras a 4,000 pesos por 125 gramos, estos que son unos, este también es, bueno, los tomáticos secos estos ya habían venido anteriormente, creo que valen 7,000 también como la salsa peso, oye, miren, ideal para hacer apanados crujientes la maicena, y aquí en de uno, tienen esta presentación exclusiva, por 200 gramos en bolsa, y tiene un precio de 6,500 pesos, esto es para hacer crunchy, 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 cualquier cosa, bueno, miren, aquí estoy en esta sección de congelados, y quiero que me dejen en los comentarios, cual quieren que yo esté probando en mi próximo videíto, a ver, ayúdenme, palitos con queso, ajíaco, estos son más palitos de queso, bueno, estos son palitos de queso y estos son deditos de queso, y estas son lasañas boloñezas, cuéntenme, cuáles quieren que esté probando en el próximo videíto, y vamos a estar haciendo una nueva sección, para probar poquitas y que ustedes sepan si, si prometen o cumplen lo que prometen, más bien, no veo otros congelados, por aquí, ah bueno, por acá hay más, espérense ya que les muestro, bueno, por acá miren están los pollos teriyaki con vegetales, estos pinchos ya los he probado hace mucho tiempo y me gustan, normales, no tengo nada del otro mundo, pinchos de pollo marinado con trocineta, hay pollos teriyaki con vegetales, bueno, aquí hay arepitas de huevo, miren, marca tostadas, las alitas barbecue, hay empanadas de queso y empanadas de carne, estas también las podemos estar probando, y las arepitas de huevo, pero están por acá y no alcanzo, miren, aquí también hay papitas, la marca Marquine, empanadas de queso, así que cuéntenme, cuéntenme cuáles quieren que yo les esté haciendo una degustación para darles mi punto de vista, déjenmelo por allá abajito en los comentarios, bueno, por acá por la nevera también podemos estar probando estos tamales de pollo, estos son tamales tolimenses, junior, también déjenmelo por allá abajito en los comentarios, los dos valen $8,500 para un almuerzo, yo diría que está súper bien, y el precio también, hay waffles por cuatro unidades, pizzas hawaianas, miren, por acá también está el cabano, pero no sé, quiero que ustedes sean los que me digan qué me recomienden, miren, por acá hay chorizos santarrosanos, a $7,000 pesos, estos no los había visto, en la marca Pian D, hamburguesa ranchera, estas marcas rancheras, por acá hay pepperoni, jamón serrano, jamón asado al horno, miren, por acá también hay unas cortillitas de cerdo humada, $15,900, tocineta tipo sandwich, $8,500, entonces vamos a estar probando lo que ustedes me digan en los comentarios, y si también quieren algún producto de limpieza o de aseo, también podemos estar haciendo cualquier degustación, ¿vale? entonces quiero saber ahí sus opiniones, déjenmelo por allá abajito en los comentarios, esta crema es nueva, no la había visto, con extracto de té verde y aroma a flor de manzana, tiene que oler delicioso, yo soy fan número uno de las cremas de Natural Feeling, pero fans, fans, esto huele delicioso, $8,000 pesos, yo las uso y no las cambio, son súper, súper hidratantes, esta crema extra hidratante, que es así como estilo lubridero, a $9,000 pesos, amigos, el agüita micelar bajo de precio está en $4,750, para las que usan esta marca de Delia Cosmetics, bueno, de aquí de Delia Cosmetics ya he probado varios productos, varios, varios, de hecho creo que voy a repetir la cremita, porque ya se me acabó, probé la de Lara, pero no me gustó mucho el olor, cambio la de Delia me parece que huele mucho más rico, y yo soy de muchos olores, y miren por acá también hay tinte de la marca Sharkoff, vigor vital a $15,000 pesos, amigos, miren, llegaron nuevos abones líquidos, o nuevas aromas, nuevos aromas, a hierbas aromáticas, y este que está por acá, a vainilla y arándanos, ay, qué rico, quisiera saber a qué huelen, quisiera saber a qué huelen, yo creo que todavía tengo jabón líquido en la casa, así que no compraré, pero no les veo el precio, voy a preguntar y ya les, bueno, aquí él es el colaborador del de uno, me dice que llegaron a $3,000 y algo, no les sabe el pico, pero son nuevos, nuevas fragancias, y a mí me encanta esa marca Natural Film, miren, también llegó este shampoo y gel de baño de la marca Little Angels, que es como para los bebés, en $7,000 pesos, ideales para esa piel delicadita de los bebés, y miren, por acá también están estas bolsas reutilizables a $10,000 pesos, vienen de varios tamaños, miren, les muestro bien, una unidad L2M2S, 5 unidades en total, por $10,000 pesos, estas eran las que yo necesitaba aquel día, y le decía a mi esposo, pero allá hay unas bolsitas tipo cipro que no las he encontrado, miren, están a $4,920, y esto es súper resistente, súper, súper resistente, en estas bolsitas yo las recomiendo a ojo cerrado, y miren, por acá también llegó este aceitico de bebé con extractos naturales, pero no le veo el precio, ay, miren, este está partido, pero huele delicioso este aceite, huele muy rico, ya lo dejaron caer, huele muy rico el aceite Johnson, ay, huele delicioso, me encantó, es que el olor a beber delicioso, definitivamente, ¿qué más no hay por aquí? Oigan, hay varias cositas nuevas aquí en el D1, me encanta mostrárselas así de primera mano, ya saben, déjenme ahí abajito en los comentarios qué productos quieran que estemos probando aquí en mi canal, y para ayudarles mi opinión, gracias por estar aquí, no se olviden de suscribirse, nos vemos en un próximo video, chao.